Hola, me llamo Oh Chung-hee, me dicen Martín Ho, y hoy represento a la colectividad coreana. Y voy a hacer Calvichim. Asado, el mejor asado argentino con la mejor receta coreana. La salsa de soja, el mirin, el azúcar, la cebolla molida, el ajo, un poquito de jengibre, pimienta y el aceite de sésamo. Salsa de soja, mirin medio, azúcar un poquito más de medio porque tiene que ser dulce. Cebolla rallada, el ajo fundamental en la comida coreana, jengibre, pimienta, agua. Una sartén, una olla ancha o honda, como la carne, la salsa. Y lo manda a mermelo. La verdura tiene que ir después a media cocción. Hacemos el emplatado. Hacemos el emplatado.